Y si encontraste en mi pasado Una razón para quererme o para olvidarme Pides cariño, pides olvido si te conviene No llames corazón lo que tú tienes De mi pasado, preguntas todo, que como fue Sientes el amor, debe tener ese fe No, por un querer, la vida a mí se va sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo, para qué, lo necesito, una razón Me sobra mucho, pero mucho, tu corazón De mi pasado, preguntas todo, que como fue Sientes el amor, debe tener ese fe No, por un querer, la vida a mí se va sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo, para qué, lo necesito, una razón Me sobra mucho, pero mucho, mi corazón No, por un querer, la vida a mí se va sin morir